A partir de la pista que se había seguido un tractor en particular del GPS, llegaron hasta este depósito en el que encontraron estos 39 vehículos. Fátima, ¿me escuchás ahora? Adelante, buen día. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Santiago. Así mismo estamos aquí en Limpio, donde acaban de abrir este depósito, donde se calcula que habrían 39 vehículos. En total, en el caso que investiga el caso a ultranza, ¿se acuerdan? Se cumple poco más de un año de aquel gran operativo, donde se descubrió una megaestructura de tráfico de drogas. Se llegó hasta este lugar mediante el GPS de un tractor que estamos observando en este momento. Ya que todavía no se completó el pago, entonces la empresa quiso ubicar, se llegó a este sitio y se encontraron con todos estos vehículos. Se preguntarán, ¿para qué se usaban este vehículo en el caso a ultranza? Aparentemente tendrían doble fondo. Para entender mejor, les explico rápido, cuál era la ruta de la cocaína, en este caso específico de ultranza. Las avionetas aterrizaban con droga que venían de Bolivia, en la zona del Cerro Timané, o Cerro Cabrera también, ya que este cerro divide Paraguay y Bolivia, que está más o menos Alto Paraguay y Bahía Negra, para que nos ubiquemos en el mapa. De allí se cargaban en avionetas o helicópteros también y llegaban hasta el departamento de Presidente Ayes, ya más cerca de lo que es la capital. Desde Presidente Ayes se cargaban en todos estos vehículos la cocaína con doble fondo y venían hasta los depósitos en el departamento central. Hablamos de limpio ahora y también innumerables depósitos en la zona de Mariano Roque Alonso. Se estaban buscando estos vehículos que, bueno, pertenecían a empresas que después se descubrieron que eran empresas de fachada como para lavar dinero, para que entiendan nada más cómo se estaba utilizando Santiago estos vehículos que luego de un año se encuentran, 39 más o menos se calcula, además de camiones de gran porte, vemos que hay automóviles, hay un minibus aquí, pero realmente un tinglado bastante grande porque imagínense que entren 39 vehículos de gran porte más este tractor que gracias a que tenía GPS también se pudo dar con ellos Santiago.